en la mesa a partir de ahora, aprovechando que estoy en vivo y que queda todo guardado y esto va a ser un debate voy al grano voy al grano y lo que quiero proponerte el día de hoy es poner sobre la mesa ya a partir de ahora mismo, a partir de este día 29 de junio 29 de junio hay que anotar esa fecha que ya tengamos sobre la mesa la posibilidad de que en unos meses, no te digo fin de año puede ser, puede ser fin de año, puede ser antes de la actualización, puede ser navidad, puede ser en cualquier momento o incluso antes, pero quiero poner sobre la mesa el hecho de que ya tenemos que ir pensando lo del dragón y ahí va mi porqué y quiero hablarlo con vos justamente, por eso quería charlarlo y te mandé un audio de 4 minutos que nadie escuchó escucho como acaban atrumpado una puerta si bueno, calan uuuh mi casa la puta madre ya rompieron bueno ehh no se llevaba la estantilla con mi armadura no bro ehh ehh bueno, lo que quería ir era que básicamente quería poner sobre la mesa eso y ahí va mi porqué de ya tenerlo sobre la mesa porqué algo que yo quiero experimentar le pido he pasado por arriba tuyo a ver jajaja yo agarro la armadura a ver a ver a ver no, me macha la trampa ah hay un zombi que entró en mi casa, señor Amigo, se metió en casa, es como que te entran a robar prácticamente Yo quiero ver la puerta de mi casa a ver si está bien No, no es acá Fue, está lleno de bichos Bueno, vamos a hacer la reunión, se fue la mierda de acción Vamos a ir a charla Con charla Bueno Bueno, continúo con lo que estaba diciendo Entonces yo quiero poner sobre la mesa Por una cuestión ¿Vos abriste la puerta? No Escuchas, abrí una puerta Ah, sí, esta Entonces a lo que voy con esto Es que yo quiero experimentar algo en la actualización que viene Por eso te digo Que puede ser a fin de año tranquilamente Porque no es algo que tiene que ser ya mismo Pero es necesario que esté sobre la mesa la posibilidad De lo del dragón Por una cuestión De que en las cuevas gigantescas que se van a generar Me gustaría Movilizarme con las elitras Por las cuevas Y la única forma De llegar a eso Y hacer una base subterránea En esas cuevas colosales Que van a ver Es Con la elitra No hay ninguna otra forma Te diría con el tridente Pero es una poronga Y no es lo mismo La idea es volar por toda la cueva Así que bueno Me gustaría ponerlo sobre la mesa A partir del día de hoy No decirte Listo Ya no ponemos otra cosa Para prepararnos para el dragón Pero saber que de acá Que estamos Meses Casi Bueno, vamos a poner mes 8 Porque en dos días El mes 8 Que de acá unos Tres meses A la mierda Bueno, tres, cuatro meses Y ir a Buscar al dragón Capaz menos Se la voy a llover Dije dragón y se la voy a llover La concha Bueno Eso Quería saber tu opinión ¿Qué opinás? Porque no nos olvidemos Que eso es nuestro mundo Y no quiero Obviamente no voy a hacer nada Que atente Contra las cosas Que vos Quieres hacer Está bien Estoy de acuerdo Primero que nada Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas Gracias Estoy de acuerdo Con que Lo debatamos acá En nuestra sala de juntas Antes que me olvide Lo podemos anotar En los libros Que tenemos acá al costado Sé que estaba pensando Lo mismo Boludo Voy a agarrar mi sable Para no olvidarnos De la fecha Sentate Te estoy hablando Ah Ok Después Lo vemos Estoy de acuerdo Creo que Fuera de línea Hablamos esto Un toque Un poco antes Quisimos Plantear El ir En algún momento Así como lo que hicimos Lo hicimos Lo planteamos Y definimos Que a final de año Podríamos hacer La tan esperada visita Del mundo A ver Yo me acuerdo Que cuando lo hablamos Habíamos tocado Mierda Habíamos tocado Diciembre Enero Por ahí Más A ver La fecha relativa Puede cambiar Puede ser antes Puede ser después No sabemos Lo que sí te voy a decir Prestame atención Es que Estoy de acuerdo Que en dos o tres meses Primero que estamos En el mes seis Todavía Estamos a dos días Que se termina El mes Y después viene el mes siete Sí, sí Que prácticamente El mes siete Es el mes seis Porque hay que esperar Todos los días En el medio Así que sí Ah, bueno Entonces Yo te digo Que estoy de acuerdo Con que En cosas de Dos o tres meses Un par de meses más Vayamos a buscar El portal Delente Con el objetivo De Ya sabes qué De Hacer nuestra base Ahí Realizar el camino Desde acá hasta allá Y Este Preparar todo el camino Para el día Que tengamos definido Viajar al Al A la otra dimensión Me agrada Me agrada Me agrada mucho Es bueno saber Qué pensamos Es una Es una A ver Hay Hay muchas cosas De por medio todavía Sí, sí Pero quería Ya Ponerlo sobre la mesa Como algo que va a pasar Y no Como una posibilidad De algo que va a pasar Porque antes era como No, porque antes La charla era como Que bueno Capaz que de acá A fin de año Puede que querramos No, ahora Quiero hacerlo Y lo quiero hacer De acá a fin de año Ojo Puede ser antes Puede decir Che, yo creo que ya Pero Dios Ay Dios Eh Pero quería Quería poner Las elitras El shulker Para hacer Las mochilas Ni nada Las mochilas